Se fijaron muy grande La gran historia de la posta Primer de abusar DJ John DJ A A D Funcionando Pa que sigas bailando Que es facilito para el costeñito Que le zapatella y que baila bien rico Moviendo la panza también el ombligo No te detengas dale conmigo Las nenas tenidas también zapatella Mira esa pintura como se ven ella No te me espantes no es bote la fea Es DJ Master vendiendo cadera Y brincale, brincale, brincale mami Brincale, brincale, brincale nena Brincale, brincale, brincale morena Mira que la fiesta ya se puso buena Y brincale, brincale, brincale mami Brincale, brincale, brincale nena Brincale, brincale, brincale morena Que esta gigante en la gozadera Con el sonido costeño El party se pone bueno Con el sonido costeño La rosa se prende en serio Con el sonido costeño El party se pone bueno Con el sonido cocinio, la rosa se prende en serio Y basta que basta que está el chocolate Mandando un saludo a Cacahuate y a los de Jamil Y Pinotepa, saludo a los profes y las maestras Dale, que dale, nena, no pares Sonido cocinio para todos los bares Está presente de nuevo otra vez Tú sabes, morena, hay DJ Ramses Y a todas las cosas se encuentran bailando Con el sonidito, levanta las manos Dale, morena, sigues acondiendo Sonido cocinio yo traigo pa' ti Si no se levanta, tiremos por ti Queremos bailar, queremos gozar Vamos para arriba y vamos a brincar Y brincale, 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 mami Brincale, 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 nena Brincale, 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 morena Mira que la fiesta ya se puso buena Y brincale, 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 mami Brincale, 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 nena Brincale, 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 morena Fiesta gigante en la gozadera Con el sonido cocinio, el pari se pone bueno Con el sonido cocinio, la raza se prende en serio Con el sonido cocinio, el pari se pone bueno Con el sonido cocinio, la raza se prende en serio Y brincale, 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 mami Brincale, 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 nena Brincale, 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 morena Mira que la fiesta ya se puso buena Y brincale, 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 mami Brincale, brincale, brincale nena Brincale, 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 brinca morena Aquí esta gigante en la gozadera Con el sonido costeño El pari se pone bueno Con el sonido costeño La raza se prende en serio Con el sonido costeño El pari se pone bueno Con el sonido costeño La raza se prende en serio Y vas a cebata y vas a chocolate Mandando un saludo hasta cacahuate Y a los de Camil y Pinotepa Saludo a los profes y las maestras Dale que dale, nena los pares Sonido posteño pa' todos los bares Está presente de nuevo otra vez Tú sabes Morena, el DJ Ramsés Y brincale, brincale, brincale mami Y brincale, brincale, brincale nena Brincale, brincale, brincale morena Mira que la fiesta ya se puso buena Y brincale, brincale, brincale mami Brincale, brincale, brincale nena Brincale, brincale, brincale morena Aquí está gigante en la gozadira Y brincale, brincale, brincale mami Brincale, brincale, brincale nena Brincale, brincale, brincale morena Mira que la fiesta ya se puso buena Y brincale, brincale, brincale mami Brincale, brincale, brincale nena Brincale, brincale, brincale morena Aquí está gigante en la gozadira Y bríncale, bríncale, bríncale mami, bríncale, bríncale, bríncale nena Bríncale, bríncale, brinca morena, mira que la pista ya se puso buena Con el sonido costeño, el pari se pone bueno Con el sonido costeño, la ropa se prende en serio Con el sonido costeño, el pari se pone bueno Con el sonido costeño, la ropa se prende en serio DJ Young, déjame irte pego acá DJ Andi Robles